¿Qué es Yamil García? Un poco más, ¿no? Vino el gol por una pared de costado y nada, después una jugada linda de Leandro Godoy para el topo alto y puedo definir el partido, ¿no? Bueno, la jugada del primer gol era el tuyo. La jugada se mandó cuello, increíble. ¿Qué se te ocurrió a la cabeza para tirar esa tijera en el área? Y yo creo que con la cabeza llegaba el arquero y me la sacaba. Así que tenía que definir con el pie, me quedó muy arriba y ahí la tiré, tiré la tijera. ¿Fue porque salió así nomás? Salió así, salió así. Y bueno, por ahora son la única categoría que es sacar un punto. ¿Cómo es justamente jugar contra Lanús que viene con una buena cantera? Sí, Lanús siempre fue tener buenos jugadores, ¿no? Y nada, nos preparamos bien para eso y la verdad que el Invicto está muy bueno y hay que mantenerlo así porque nos preparamos todos los fines de semana para esto, ¿no? Para ganar los partidos. Te hago la última, así te dejo con tus compañeros. Pasaste de estar en el centro del ataque, ahora que llegó Córdoba, te fuiste más a los costados, ¿te sentís más suelto, te sentís mejor ahí o más en el centro? Sí, la verdad que yo puedo jugar por todo el frente de ataque, me siento cómodo en todos lados, pero al jugar por extremo o por izquierda me agarró más... Tuve más confianza yo con la pelota y nada, me ayudó mucho a tener más confianza yo, ¿no? A estar más ágil o pasar un hombre con más facilidad y eso está muy bueno. Así te acostumbras a jugar por todo el frente de ataque.